Hola, buen día. Somos la familia Domínguez Cabrera y mi hija Lluvia Noemí, que se está preparando para recibir el Sacramento de la Comunión en la Pandilla Maín, en el Centro Juvenil Salesiano de Huacalco. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen a rezar el Rosario pidiendo a la Virgen María que interceda por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos Espíritu Santo que nos inundes con tu amor y te hagas presente en nuestros corazones al rezar este hermoso Rosario. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios, hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que tú eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia en mentarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás con tu infinita misericordia. Amén. Ofrecemos nuestro Santo Rosario a nuestro querido Padre Celestial. Hoy te entrego mi ser, te entrego mi futuro para que seas tú quien me oriente. Te entrego mi corazón para que habites en él. Te entrego mis sentimientos para que lo hagas puro, como lo son los tuyos. Hoy Señor te entrego todo mi ser, mi corazón y mi alma. Enséñame a ser más como tú. Te entrego las necesidades de este mundo, por las enfermedades y por esta pandemia que ha lastimado a la humanidad. Que seas tú, Santo Espíritu, morando en mí. Hazme tu mejor obra. Amén. Oramos especialmente por las peticiones puestas en el muro del Oratorio Digital Salesiano. Recordamos que el lunes y sábado meditamos los misterios gozosos. Primer misterio. En el primer misterio meditamos la anunciación del Señor. Escuchemos con atención. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, el nombre de la virgen María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame a nosotros hoy nuestro pan de cada día. Y perdóna nuestras ofensas a los familiares nosotros. Perdónamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de difference. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Segundo misterio. En el segundo misterio meditamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Escuchemos con atención. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. María, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los dos siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Segundo misterio. En el segundo misterio meditamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Escuchemos con atención. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. María, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdóname nuestras sorprendidas, como también perdóname a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre por los dos siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tercer misterio. En el tercer misterio meditamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad a empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Él envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y ahora siempre, desde los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio. En el cuarto misterio meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Escuchemos con atención. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncistarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley de Moisés, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice la ley del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Renda a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, como en los siglos de los siglos. Amén. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Quinto Misterio En el Quinto Misterio meditamos, Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Escucharemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo, sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles todo lo que oían. Estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega, por nosotros. Vamos a rezar por las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tu amo, soy nuestro Padre, cada día. Y perdona nuestras ofensas, nosotros también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llévanos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Víger Purísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe, para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza, nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto, en tus manos, encomiendo mi caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la divina gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdóname, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchalo, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes de bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo me dejes. Ya, ya, me proteges tanto como una verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.